¡Pusones! ¡Y un bravo de cierre que venga! ¡Buenos sois queridos amigos! ¡Vamos para queridos amigas! ¡México! ¡El mejor público del mundo! ¡México! 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 ¡Quiero cristiar con todo el México! ¡México! ¡Hacía una puta vida! ¡Hoy vengo a Blanos de la Vida justamente! ¡Hay un güey ahí al fondo! ¡Que lo he visto que es un ejemplo de mí! ¡Por ser aplaudios güey! ¡Aplauden que es para aquí también güey! ¡Aplauden cristianos! ¡Aplauden! ¡México! 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 Estamos hablando de cuál es la mejor vía, que si era el ginecólogo de las famosas, no lo sé, que si acaso era el paradero que se levantaba todos los días, el paradero, el pan, la mesa, cabrón, ¿es eso o no es? La mejor vía que hay, hemos llegado a un acuerdo. Es cuando yo, pongo la boca así, y digo, ¿están listos chicos? ¡Qué es eso! ¡Que se están listos chicos! ¡Aquí vamos! Les les, por favor de usted nuestra canción que se llama, La vida pirata, la mejor vía que hay es, la vida, la vida pirata. ¿Cuánto has decidido a eso de, la vida pirata, la vida mejor es, la vida pirata, México, os amo, sabéis de qué va. La vida, la vida, la vida ESO La vida, la vida Si no es lo que pasa, si no es lo que pasa Si no es creer, si no es creer Yo no voy aidir Yo no voy a pedir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.